Nos encontramos, como todos los años, con la presidenta de esta muestra de Agroactiva. Roxana, gracias por recibirnos, como siempre, y de invitarnos a participar. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre a nuestro lado. Y bueno, también nosotros estamos cansados, pero súper felices. Bueno, un éxito realmente, como todos los años. ¿Y cuál es el secreto para que todas las mañanas, bien temprano, haya colas de productores queriendo ingresar a la muestra? La verdad, es un milagro. Nosotros estamos tan agradecidos, pero tan agradecidos al productor, porque siempre viene, no importa la coyuntura, el productor siempre colma las calles de Agroactiva. Es algo que los expositores también lo saben, que si hay algo que Agroactiva siempre les garantiza, es que las calles van a estar repletas de gente, de gente interesada, de gente específica, de productores agropecuarios, que no importa el momento en el que estén pasando, sabemos que este ha sido un año bastante difícil para el productor, sin embargo, todos nos preguntaban, uy, quién sabe, qué incertidumbre, y nosotros la verdad que no teníamos incertidumbre, porque el secreto creo que es la sumatoria de muchísimos factores, creo que el haber estado 24 años seguidamente al lado del productor, de conocer profundamente su idiosincrasia, de sentirnos también profundamente identificados con el sector, hace que, bueno, que esto se haya convertido, Agroactiva se haya convertido en una comunidad, o sea, la gente que viene a Agroactiva, ya sea las empresas, como los visitantes, como los organizadores, como los proveedores, como los trabajadores de prensa, todos nos sentimos parte de esta gran movida del campo argentino. Porque se ha convertido en un clásico, hemos hablado con algunos productores que se bajaban de sus camionetas, que venían de lugares muy distantes, ¿no? Sí. Ellos sabían que esperaban este momento para venir a Agroactiva, y poder visitar a los clientes donde ellos tenían algún interés por alguna maquinaria, por ejemplo. Sí, es muy emocionante ver gente con la que hemos estado charlando, de San Luis, de La Pampa, de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos, ni hablar porque viene muchísima gente de Entre Ríos. Viene siempre. Sí. De La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Sinceramente, a mí me colma de una satisfacción enorme saber que viene gente como guiados por un faro productivo esperando que abran las tranqueras de nuestro campo para poder volver a apostar por el futuro, por el país, para poder ya estar pensando en la próxima campaña para producir, para hacer contactos, y aparte vienen para pasarla bien, porque eso es lo que es Agroactiva. Macanudo, y realmente, como todos los años, te pregunto si hay alguna posibilidad en algún momento de volver a Córdoba, porque hablando con expositores recuerdan lo exitosa que fueron las jornadas, las exposiciones, tanto en Oncativo, como en Río Cuarto, como en Belvil, Valle Estero, y recuerdan todos esos momentos. Y hablando con el Ministro también de Agricultura y Ganadería, dejó las puertas abiertas para ver la posibilidad en algún momento de recibirlos. Pero claro, por supuesto, nosotros siempre pensamos que en algún momento vamos a volver a Córdoba, tenemos los mejores recuerdos de los años que pasamos ahí, como bien vos lo nombraste, Belvil, Villa María, estuvimos en Oncativo, Río Cuarto, Ballesteros, nuestro querido Ballesteros en la que la pasamos tan bien, así que Montecristo también. Bueno, los años de despegue de Agroactiva se dieron justamente en la provincia de Córdoba y la pasamos genial, así que espero algún día poder volver. ¡Gracias! ¡Gracias!